Estamos ahorita capacitando a las diferentes secretarías y a los responsables de los vehículos de la secretaría. Estamos capacitándolos mediante, para el rastreo satelital, para el manejo de las plataformas, con acceso número uno, que es un acceso que van a tener de todas sus flotas de vehículos de cada secretaría y el control a tiempo real es para un uso transparente de los bienes de los vehículos y para así tener un ahorro y más control de los mismos.